Esta canción tiene un significado especial, ya que muchos artistas y personas cercanas le decían que muestre su talento de poder producir música y luego de mucho trabajo Huey Dunbar lo pudo concretar. Honestamente, tuve que dejar el miedo y la preocupación y creer en el talento que todo el mundo estaba diciendo, incluyendo a Sergio, mira, ofrece su idea. DJ Nelson me dijo, mira hermano, mete mano, ¿me entiendes? Todo el mundo, Marioso, toda la gente, cuántos artistas me dijeron, Huey, haga su música. Pero yo, solamente escuchando mis preocupaciones, oh, yo no toco música, ¿cómo yo puedo hacer una salsa como un tono, idea y todo eso sin la tocar? Aprendí que yo pudiera comunicar a mi manera y no es necesario de pensar solamente, no, la única manera que tú puedes producir una canción de salsa y es si fuiste a la universidad y sacaba clase de, no solamente musical theory, pero también arreglo. Lo que yo tengo en mente, lo trato de comunicar, si tengo, si me llega una idea debajo, mira hermano, toca así, si es percusión, tuve un montón de preocupación y miedo, pero también ganas y sueños y mucha gente diciendo a mí, Huey, hazlo, hazlo, no se preocupe, ¿me entiendes? Y eso es la realidad, I mean, you know.